Para contribuir a la reconstrucción del tejido social, los tres niveles de gobierno han recuperado siete espacios públicos en el municipio de Catepec, que ya funcionan como centros de desarrollo comunitario y donde se realizan actividades educativas y deportivas. Con acciones como la entrega del centro El Ostor y la inauguración del Parque Foviste, autoridades buscan rescatar lugares en abandono para evitar que ahí prolifere la delincuencia y se refuerce el desarrollo integral y sano esparcimiento de la ciudadanía. Empezamos a buscar lugares que fueran propiedad municipal para el efecto de crear estas zonas de esparcimiento deportivo, centros de desarrollo comunitario. Con una inversión de más de 9.100.000 pesos entre ambas obras, más de mil personas han resultado beneficiadas en comunidades de la Sierra de Guadalupe y otras zonas vulnerables, donde también se realizaron trabajos de pintura en guarniciones, barandales, bancas e instalaciones destinadas para la atención y servicio de todo el público. Pues está muy bien, la verdad es que estaba hecho ya un basurero prácticamente y me parece muy bien que lo hayan inaugurado. Ya convives más, bueno al menos yo tengo ya donde convivir con mis hijos, un espacio más padre. Es prioridad de los tres niveles de gobierno brindar mejor calidad de vida a los ecatepequenses a través de la creación de espacios que atiendan a las necesidades de la población.